Pedro Meré está listo. El manager veracruzano viajará en próximos días a Villahermosa, Tabasco, para arrancar la pretemporada del equipo el próximo 24 de febrero. Porque nosotros en un parque que no se hacen carreras necesitamos gente que sepa jugar la pelota pequeña, como nosotros hicimos los fundamentos, y creo que los jugadores por naturaleza lo saben hacer muy bien. Y otra, también tratando de conseguir velocidad, que era lo que estábamos tratando, porque es un parque que no se puede decir que vamos a ir con jugadores de poder porque es un parque que no baila, entonces tenemos que cambiar nuestro estilo de jugar, entonces creo que los jugadores por ahí encajan muy bien. Y van a llegar varios invitados, van a llegar varios extranjeros como mexicanos invitados también en el campo de entrenamiento. Meré Cárdenas se dijo honrado y también contento por haber sido considerado para la nominación a manager del año en la costa del Pacífico, dirigiendo a Mexicali, y también por integrar actualmente la boleta de elegibles al Salón de la Fama del Béisbol Nacional. Y entonces a mí la verdad me dio mucha satisfacción, pero también de mucha gratitud sobre, más que nada, sobre Dios y toda la gente que ha estado conmigo al lado, ¿no? Eso, yo sé si vaya a pasar o no, pero bueno, ya es algo muy bonito. Sé que es muy difícil porque, como te comentaba, tú estás viendo los nombres que están ahí nominados, es increíble, ¿no? Pero bueno, ya creo que eso también nos habla nada más de que estamos muy felices por la nominación. Finalmente, Pedro Meré señaló que será muy agradable que durante la pretemporada de los Olmecas, estos puedan sostener juegos de exhibición en el cuadrangular que protagonizarán los tabasqueños, junto a los Pericos de Puebla, los Diablos Rojos del México y los Guerreros de Oaxaca, del 27 al 30 de marzo, en el Parque Béisborama de Córdoba, Veracruz. Giovanni Morón, RTV Más Deportes.